Bien, muy buenas tardes, los saluda Raquel Salazar, son las 3 de la tarde con 34 minutos. Bueno, y en estos momentos nos vamos al hemiciclo Forras, donde hay un evento realizado por la congresista Mercedes Araos, ¿no? Ella en estos momentos está encabezando el foro competitividad y productividad en el hemiciclo Forras. Vamos a escuchar a las congresistas. Obviamente seguir con las reformas políticas y temas ligados al tema del mundo del Estado de Derecho, como es el tener un sistema judicial listo para apoyarnos dentro de este marco, pero el tema de competitividad debe ser uno de estos temas centrales. Y por eso creo que estar aquí juntos, empezando a hacer esta conversación, nos va a permitir señalar esa ruta, ver los arreglos institucionales y trabajar de la mejor manera. Sin más, quiero pedirle ahora al señor Viceministro Michel Canta, que nos dé el punto de partida y la inauguración de este evento. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señora congresista Mercedes Araos, señores congresistas, invitados, señora embajadora de Australia, señor profesor Gary Banks, público en general, buenas tardes y gracias por estar aquí. Primero tengo que agradecer por la invitación, es un placer y un honor para nosotros en el Ministerio de Economía venir a conversar de estos temas tan relevantes en el quehacer nacional, no solamente para el corto plazo, sino principalmente para solventar en el largo plazo el crecimiento económico de un país como el nuestro. Hablar de productividad, hablar de competitividad, yo hago remembranza siempre a mis cursos iniciales de economía, en donde más allá de los ciclos económicos que se pueden disipar y pueden ser favorables o no para una economía en particular, me llevan a reflexionar sobre los factores fundamentales que debe tener una economía como la nuestra para crecer en el largo plazo, para mejorar no solamente el bienestar de la población, sino para mejorar su ingreso per cápita. Y la productividad es uno de esos factores, no solamente con los factores de producción cuando uno los amplía, sino la productividad en particular, la productividad del trabajador, la productividad de nuestro capital, es quizás el principal factor que hace la diferencia entre países. Y si nosotros queremos que el Perú tenga un desarrollo sostenido de largo plazo, trabajar en productividad es el reto principal. Los resultados de la productividad son cosas que no se van a ver inmediatamente, pero sí, si trabajamos en conjunto y trabajamos con un objetivo en común, como es implementar y incrementar esa productividad en este país, es algo que nosotros lo vamos a poder apreciar en el día a día, en nuestros productos, en nuestra competitividad a nivel internacional y por qué no, en el desarrollo económico de todas las regiones del país. Es en ese sentido en que el Perú y el gobierno han implementado este Plan Nacional de Competitividad que tiene nueve objetivos prioritarios, uno de los cuales es por sí también un plan integral muy importante que es el Plan Nacional de Infraestructura. Y los otros ocho objetivos, cada uno tiene sus propios retos y cada uno tiene sus propias políticas que hacer. Y en realidad estos nueve objetivos se han traducido en este primer plan, que después de hace mucho tiempo que no tenemos, en 84 políticas que son tangibles. Son 84 políticas que tenemos que trabajar en ellas y lo importante de estas 84 políticas es que han sido el resultado del consenso entre el sector privado, el sector público, los gremios y todos los demás aportantes, incluida la academia, que han aportado con todo su saber y conocimiento a priorizar estas 84 primeras medidas. Pero que tengamos hoy en día 84 primeras medidas no quiere decir que no vayamos a tener más medidas hacia adelante. En la medida que uno va implementando el Plan Nacional de Competitividad y Productividad nuevos retos van a aparecer y nuevas medidas también vamos a tener que seguir avanzando. Hoy en día se pueden identificar más y esas más vienen a ser una segunda etapa o hasta una tercera etapa de este proceso de reforma de implementación de un Plan Nacional de Competitividad. Y lo bueno nuevamente de este plan, no porque lo diga yo que le pertenezco al Ejecutivo, es que establece medidas transversales que afectan a todos los sectores de esta economía. Establece medidas que pueden ser trabajadas por cada uno de los agentes, por los agentes principales. Y estas medidas nos abren un marco de confianza y de trabajar objetivos en común con todos los sectores. Y es por eso que eventos como este son muy importantes, porque aquí también se demuestra que todos podemos trabajar para empujar a nuestro país con un objetivo común y el objetivo común es el Plan Nacional de Competitividad. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un reto enorme en aprobar, en revisar, discutir y aprobar las primeras medidas de este plan. Ya el Ministro de Economía anunció que en este semestre deberíamos estar enviando al menos unos ocho proyectos de ley que están marcados dentro del Plan Nacional de Competitividad y que van a requerir el apoyo de todos. Van a requerir la discusión abierta, franca, de todos nosotros, tanto de nosotros que los vamos a plantear como del Congreso que va a tener la importante función de revisarlos y aprobarlos. Entonces, yo quisiera dejar en este espacio que tengo ese reto de trabajar en conjunto, ese reto de llevar a cabo una política integral de largo plazo que nuestro país necesita. Nuestro país necesita que nuestros trabajadores sean más productivos, nuestro país necesita que nuestras empresas puedan competir en los mercados internacionales y el Plan Nacional de Competitividad comienza por ese camino y marca quizás la ruta a la cual todos tenemos que seguir y mejorar en los próximos años. Sin más, muchas gracias por lo escuchando. Agradecemos la participación del señor Michel Cantat, Terreros, Vice-Ministro de Colombia. A continuación, la presentación a cargo del destacado profesional y docente australiano, señor Gary Banks. Bueno, thank you very much. Thank you, Vice-President, and others for your kind remarks. It's a great pleasure to be back in Peru after eight years. I think I promised my audiences last time that the next time I came to Peru, I would be speaking fluent Spanish. As you can see, I'm struggling to speak fluent English, being an Australian. So I apologise for my Australian accent. Even more do I apologise for my lack of Spanish. But it is a pleasure to be here. It's reminded me yet again the similarities between our two countries. We both have beautiful countries. We have friendly people. And we have resource-rich countries as well. And today I learnt that we also both have excellent beaches for surfing. So this is much in common, I think. But perhaps most of all, in terms of today's discussion, we have the challenges of reform. And although Australia commenced its reforms somewhat earlier than... Well, it's a little bit more than Perú, in the 80s, we face our challenges and what I want to talk about now is about the benefits, but mainly about some of the benefits we talked about, but mainly about some of the benefits that have come out of these reforms. And the fact that there are challenges of reform and the vice-prism, and that, as the Vice-Ministro has indicated, to have institutions that help the government, both with the question of what reforms are more appropriate, but also helping the politics of the reform, is the challenge. I think that that is the challenge that we have faced. And, well, I'll say right from the beginning, I'm talking about Australia, we have had successes, but also we have failed. And perhaps we have learned from the failures that we have had, more than the success that we have had. Well, we've heard today, or we've heard our important product, and we've heard that the productivity is very important for the future. So, we've heard that the productivity is not only something, but it's the most important, it's the most sustainable, to achieve higher levels for our citizens. The income per capita is almost almost depending on the productivity, and it doesn't depend on the participation of the labor force, which I know is a problem for Perú. But, Paul Krugman, from MIT, in the United States, with the professor Paul Krugman, he says that the productivity is everything, no longer than anything, but it's almost everything. And certainly in Australia, the productivity, the reform of the productivity has had significant benefits, and we've done some projections for us to show that Australia would perform at the highest rate, that would be a very high level of productivity in the 90s. So, the Australian would be $80,000 better even in what is per capita for the 2050. So, there's a lot of things in relation to the living conditions and also to the income per capita, that are united to the policies that can promote a great productivity, a great productivity, a great productivity. And in Australia, when we think about the policies for productivity, we think about the drivers of productivity, and the drivers of productivity, and the drivers of productivity, and the drivers of productivity, in Australia, have found that they are the competencies, above all. So, to undertake the changes in the innovation that the productivity needs, that it needs to be a good reason, and the competencies in the market are important, because it concentrates the mind, to try to make things better, and not to satisfy the needs of the market. So, the incentives to be more productive, that are important, but it is also important, it is the capacity of the companies to respond to the incentives of the market, and to make changes that need to raise their productivity. And also, the ability to improve the productivity, the infrastructure, the infrastructure, but also, with the flexibility of the environment, and the ability to make changes that can elevate the development of the companies, and that are not necessarily very restrictive, for the bureaucracia, or for the regulations of the labor market, that can have good intentions, but sometimes are very severe and impact on the productivity. Australia, the experience of Australia has been, in the labor market, that when they were very rigid, when they wanted to have movements, they had a lot of benefits for the workers, not previously been expected by this movement, but were celebrated. So, across the area of the incentives and capabilities, it is interesting to me to say that that the new agenda of productivity for Perú, because I think that in the process, that is having all the dimensions of what are the impulsors of the productivity, and what are the opportunities for the productivity. For Australia, by the 1980s, when the reformation started, the reformation of our economy, had a low productivity. In fact, it was quite low. It was really hard to operate with the productivity of the OECD. It was clear that something had to be done. And with the change of government, in 1993, there was a reformation program, which began with the liberalisation of trade and trade, the dollar and trade. Se movió a una liberación del capital de mercado, las reformas de impuestos, pero también unas concesiones de impuestos para lo que era investigación y desarrollo, cuando los negocios necesitaban más beneficios a través de la investigación, lo cual ayudó bastante a la sociedad a largo plazo. También diferentes reformas de infraestructura y desregulación del mercado laboral en los 80, y esto se combinó con la política de competencia de Australia, que se reducía la burocracia en particularmente en lo que era la reducción de la burocracia en las nuevas jurisdicciones de Australia. Entonces, los beneficios de esto fueron obviamente en los 90, en que se incrementó la productividad en ese periodo, lo cual se incrementó tres veces en la década anterior. Y también en lo que es innovación y en la investigación y desarrollo, lo que se gastaban las empresas en esto. Esto fue el resultado, no solamente de las concesiones de impuestos que se dieron, sino por la gran competitividad que había para las empresas que sean innovadoras, de las formas para reducir costos y también buscar nuevos productos y nuevas formas de satisfacer la demanda de los clientes. Una gran objeción al proceso de reforma es, bueno, es un tema que también se vio en Perú. En Perú, las reformas que son pro-competitividad pueden ser reformas anti-trabajadores. En Australia se encontró lo opuesto. Los salarios se incrementaron un 40% en el periodo de 20 años de la reforma. Y el ingreso, las ganancias de los ingresos se distribuyeron muy bien a lo largo del país. Y en realidad, mientras que el quintil más alto, que estaba proporcionado con el quintil más bajo, también, y le fue bien, porque nos dimos cuenta que muchas de las regulaciones y de la reforma fueron agresivas en el sentido de que el efecto más negativo no estaba afectando tanto al quintil más bajo. Y eso no demuestra más que eso, sino, por ejemplo, los aranceles en lo que es la ropa. Y en Australia, los resultados demostraron que las reformas estaban dando beneficios. Entonces, al inicio del siglo XXI, bueno, Australia estaba número uno en el mundo en lo que era en el PBI per cápita. Algunos de ustedes que saben quién era el segundo en el PBI era Argentina. A través de estas épocas de hasta los ochentas, perdón, hasta los ochentas, Argentina y Australia, y como pueden ver, empezaron a bajar. Así que para los noventas, Australia estaba en el número catorce en el mundo. No sé dónde estaba Argentina, pero Australia revirtió su posición en las siguientes décadas, y en cambio, Argentina siguió bajando. Y la diferencia entre estos dos países, yo creo que puede ser atribuible a los programas de reformas que comenzaron en Australia, que, bueno, la reforma que acabo de describir. Y la pregunta es, quizás en este ambiente especial, en el Congreso, no es tanto qué es lo que se hizo, sino cómo se logró. Hay una, Maciabaligo dice, que es de su libro El Príncipe, que es del siglo XVI, donde él dice, y lo voy a citar, no hay nada más difícil de llevar que iniciar un nuevo orden de cosas. Para las reformas, porque la reforma tiene enemigos, y todos se benefician de las órdenes antiguas, y solamente los defensores van a ganar de estas nuevas reformas. Y esto es verdad en Australia. Había una gran resistencia a las reformas. Uno de los problemas con las reformas es que el público solamente escucha un lado de la historia. Aquellos que no están de acuerdo con las reformas tienen a veces voces más fuertes. Algunas industrias, por ejemplo, pueden decir que no quieren estar de acuerdo con esas reformas, mientras que los consumidores y los que van a estar en desacuerdo. Incluso cuando el público puede escuchar a diferentes versiones de la historia, a veces ellos no saben a quién creer. Entonces, en Australia, algo muy importante de las reformas fue desarrollar unas instituciones en las cuales el público podría creer sobre las investigaciones que ellos hacían sobre ciertas reformas y las ganancias de esas reformas para poder crear un ambiente que sea más favorable para las reformas que se estaban dando. Si ustedes tienen una posibilidad, la OCDE hizo un reporte que decía hacer que se hagan las reformas. En este reporte, hay muchas condiciones que se encontraron en los países que tuvieron reformas exitosas en diferentes áreas. Y esto incluía solamente encontrar, por ejemplo, tener un mandato electoral. En el caso de Australia, la habilidad de poder construir un apoyo. También comunicación política efectiva. También un análisis y una investigación sólida. También tener un tiempo adecuado y también diferentes intentos. Lo que también se llama es una plataforma de salida. Bueno, Winston Churchill alguna vez dijo, nunca dejan de perder una buena, nunca desaprovechan una buena crisis. Bueno, en Australia no teníamos una crisis, pero muchos líderes políticos tenían esa imagen de una crisis. Si teníamos una crisis, había que haber una reforma. Y eso lo pudimos hacer en un par de ocasiones de una forma muy exitosa. Cuando hice en Brasil, recientemente, se dijo que un colega me dijo, nosotros somos sortudos, tenemos una crisis real, no tenemos que pretender que tenemos una crisis. Pero bueno, no se lo deseo a nadie, la verdad. Y obviamente también liderazgo político es muy crucial y es un ingrediente importante en cualquier reforma de cualquier país. Australia también encontró que la secuencia y un cambio en el ritmo también, que era importante para explicar a los públicos, no tratar de hacer muchas reformas al mismo tiempo y evitar las situaciones donde habían sorpresas, donde de repente se anunciaba al público sin ninguna preparación sobre una reforma, sin ninguna lógica, entonces el público no iba a estar de acuerdo tan rápido. Pero especialmente en Australia, nos beneficiamos de tener instituciones porque ellos daban toda esa información sobre la reforma, pero también explicaban al público por qué se necesitaban las reformas y cuáles iban a ser las ganancias en las diferentes áreas de la sociedad que se iban a necesitar de las reformas. Y como el viceministro dijo, yo tenía una versión de la organización, pero es una organización, yo lideré una de esas organizaciones que ya tenía mucho tiempo y tuvo una gran influencia antes de que yo fuera su director. Es un organismo estatutario, el cual recibe pedidos del gobierno para llevar a cabo investigaciones, investigaciones también a profundidad, donde el gobierno considera que quiere hacer diferentes reformas. Toma un tiempo para hacer estas investigaciones, hacer consultas con el público, hacer también un reporte preliminar y también evaluar diferentes políticas e ideas con el público. Todo esto se hace también apoyado por el gobierno. Y entonces esto es un proceso que ocurre lejos del gobierno ejecutivo. Pero también le da la oportunidad al público, le da una sensación al público de tener un poco de información y también sobre las recomendaciones que está dando el gobierno. La organización es independiente y es, bueno, aunque es financiada por el gobierno, es muy transparente en sus diferentes procesos. Pueden entrar incluso a su página web y van a encontrar todo de sus reportes, pero también van a encontrar las propuestas. Y en una también de las cosas que cualquier persona puede ver, las propuestas de las diferentes partes interesadas sobre cualquier tema. ya sea, por ejemplo, sobre regulaciones de transporte o regulaciones sobre el mercado laboral o sobre infraestructura en general. En el proceso también se hace un reporte preliminar, que en mi experiencia fue algo importante para poder comunicarle al público y también para probar diferentes ideas. Porque a veces habían ideas que nosotros pensábamos que eran excelentes en el reporte preliminar. Pero en el momento que consultamos con las diferentes partes interesadas, no se veía tan bien y se tuvieron que hacer cambios en el reporte final. Entonces, las diferentes investigaciones que se hacen por esta organización abarcan las diferentes áreas en relación a tanto los incentivos para la productividad y la capacidad. Y en los años más recientes, la Comisión también ha estado viendo áreas como, por ejemplo, tratados de libre comercio, precio del carbono, lo cual es un tema bastante grande en Australia, también regulaciones de las pequeñas empresas, etc. y también podría seguir y seguir, pero bueno, seguiría con todos estos temas y todos estos ejemplos. Entonces, ¿cómo esta Comisión ha ayudado al gobierno? Yo creo que la Comisión ha ayudado al gobierno de dos formas. Uno es una forma técnica en el sentido de ver cosas específicas, las opciones de políticas, las reformas, los beneficios, pero también ha ayudado al gobierno políticamente al ayudar a que las condiciones, a lograr las expectativas del público, de dar una oportunidad a aquellos que normalmente no comprenderían qué es lo que van a ganar de estas reformas, ver lo que realmente iban a poder ganar. Entonces, encontramos que en Australia el trabajo de la Comisión hizo algo muy sólido para las reformas que tal vez no hubiera existido, una base muy sólida para las reformas. Desde el punto de vista de los gobiernos, los gobiernos tienen muchos consejos, pero esta institución estaba muy bien preparada para dar buenos consejos. Era consejo de información que después podía compartirse con el público y el público, por alguna razón, no siempre va a creer lo que dicen los políticos, entonces podía creer a los políticos que estaban empleando información que había sido confirmada públicamente. Y finalmente, la Comisión también dio, a través de esas investigaciones, una oportunidad para observar la reacción del público sobre las propuestas de las reformas. En muchos casos, los gobiernos pensaron que algunas reformas no iban a ser posibles, pero luego descubrieron, a través de la Comisión y el proceso de investigación, que había mucho apoyo del público, o tal vez con algunos pequeños cambios, si era posible lograr este apoyo del público. Y eso no lo había. Y esto sucede en diferentes áreas, desde la protección, desde la industria proteccionista, hacia lo que es regulaciones de salud privada, etcétera. Así que voy a dejar ahí, y realmente, en caso tengan algunas preguntas, perfecto, yo estoy aquí para responderlas, pero yo creo que lo que quiero explicar es que, como Perú, Australia también enfrentó desafíos de reformas bastante importantes. A veces fueron, a parte de la sociedad estaban resistentes a esto, pero Australia, gracias a Dios, ha hecho progreso, incluso en las áreas, a través del desarrollo de diferentes instituciones, que han permitido al gobierno tener un caso más creíble, más sólido. Para el público, y a un público que es más educado sobre los beneficios, no solamente escucha sobre los costos de las reformas. Las instituciones, incluyendo mi organización, han ayudado al gobierno en esa forma, pero también, al final del día, la parte política, y estoy segura que también en su país como el mío, es el factor más importante. Así que nuevamente, los felicito por sus esfuerzos para hacer sus reformas, por su agenda, que he visto desde que he llegado acá en Perú, y creo que Q está abarcando muchas áreas importantes, les deseo lo mejor para el futuro, y esperemos que la próxima vez que venga a Perú, pueda hablarles en español. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a la participación de nuestro expositor esta tarde en este foro de competitividad y productividad, el señor Gary Vance. Bien, durante el desarrollo de esta ponencia se les ha hecho llegar una carpeta con la participación del expositor de esta tarde para conocimiento. Bien, seguidamente, comentarios por parte del señor Pedro Herrera, él es director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad e Informalización del Ministerio de Economía y Finanzas. Presione el ojo. Muchas gracias por la invitación. Yo tenía unos insumos a raíz de la presentación del profesor Vance. muy interesantes saber cómo se han implementado algunas de las reformas de productividad y competitividad en Australia. He tomado nota de algunas de ellas. He tratado de organizarlas en cuatro puntos. El primer punto está vinculado al tema de la temporalidad.